Hola que tal, bienvenidos a Pirate Code Aquí estoy con el camarada Luján Vamos a ver si podemos alinearlos aquí para jugar Pinches batallas Ya esta listo wey 3, 2, 1 La huevo que si nos va a tocar juntos Eso es Pedro, eso es Pedro Ya, 11 segundos, ya entraste Si Perfecto Ah mira, ahí esta el Man of War también wey Andy, wey, has entrado varios Mira aquí esta Happy El Red Room, wey, esta lleno el cuarto este Mira, Admiral también ahí esta wey Esto es la Happy La Happy me quiere chingar Pinche Golden, hijo de la verga Si wey, lo siento Pero guacha, guacha, guacha Se la robé la Happy Ahí esta Lea también Veja, voy a matar a la Admiral, wey Ah, la madre Le tiré, le tiré a Lea Ah, pinche Luján Che cara de pito Llevo 5 Cuentas del lugar con 5 5 kills Debes de decirnos la vida imposible al Admiral Para que le quites Para que le quites el primer lugar Eh Ahí vamos, ahí vamos Si, ahorita lo trae contra mi Wey, pinche Admiral Y la Kitty también Me andaba, me andaba dando duro Doble que yo, wey Man of War Se quedó solo ya, Man of War Pero qué pedo No se está moviendo para nada Hijo de su perra, madre Ya se acabó 7 kills El cuarto lugar Admiral Ah, me sirve de su puta Si, wey Es que estás Estás jugando mal, wey Se robaba la Es que es mi culero, wey Si, yo sé, wey Pues Aprendió de mi, wey Bueno, ¿estás listo? Aprende Dale Dale 3, 2, 1 Aprendió de mi Te arrastra Es que hubieras visto, wey Como lo tenía, wey Le quitaba Todos los pinches kills, wey Yo terminé con Como 12 Y él nomás tenía 5 Bien, te vamos a caer a la derecha Con el bote este Ah, bueno Haz lo que quieras Entonces A ver Ah, pendejo Si, no, wey Voy a empezar a jugar a mi estilo, wey Porque Este jale no me está funcionando Así que Si, roba de las kills Ahí está Si, wey Porque Así este jale no se puede, wey Hijo de su perra, madre Si, wey Te estoy diciendo, wey Ya brinque a segundo lugar, wey De un chingazo Ah, no mames No me dejan ir un kill, wey No me dejan ir un kill, wey Ya brinque a segundo lugar, wey Ah, puta madre Pinche No, está bien, güey Me estaba quejando yo de las pinches kills Que se me fueron Y segundo lugar Tercero, güey Treinta y seis puntos Voy a desatar Sí, ahí voy, güey, ahí voy Listo Está bien Dale, tres, dos, uno Hombre, ya le di, vámonos Ya le di Ya, güey Ya, corte y entre Ahí está, Meral, Luján Aníbal Red Rom, acá están Sigue de mí Voy por este penezo de las, mira Nos matamos acá Doble que yo Va por el admiral Ahí va por detrás, güey Mátalo, métalo, métalo No, güey, se me va a pasar, güey Mátalo, mátalo Para entender Ok Sí, acá Me tocó en sí De ver, brown, güey Está pegando duro También él con su pinche Con su Sinbad Yo nada le estoy cagando a la partida Al admirable Ah, pinche Mira No, güey pinche admiral va a ganar el red room esta bien con que no ven a admiral ahorita realmente nomas es entre admiral y owi nadie mas tiene posibilidad de alcanzar hijo de la verga pinche madre no ya, ya se acabo para mi me quitaron, me pasaron al segundo lugar en la ultima instancia si pinche red room 22 puntos no mames me va a ganar este vato te va a ganar sobres 3, 2, 1 hay manera de poder ganar wey pero me tendria que salir de este grupo no, pues yo le estoy aventando mierda a ese wey yo nomas me estaba dedicando a matar al admin no wey porque pero una si te gana si wey juega tu juego wey trata de ganarla pero ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta divertida este eh ahhh ya esta, ahi esta, ahi esta لا Ahi voy, ahi voy, ahi voy Voy en primer lugar ahora si Me roban las kills Si wey, de eso se trata Buen hijo de la verga Bien, bien Lugan te mataron Ahi vas a salir En el video Frontal No ma, yo voy en cuarto lugar wey Ah, pinche admiral Ahí está No ma, yo voy No, tengo 13 kills wey Ah hijo de su perra madre Me robé esa kill también Era otra vez Ahi está, primer lugar Cuarto lugar wey Que poca madre Si wey, si tiene su chiste Jugar este pedo wey No ma, ve cuanto daño Hiciste maldita rata No, no vi wey ¿Está listo? Te mamás Te cato Catorce kills Ándale Te pasaste Tres, dos, uno Si wey Si wey Me la paso robando kills wey Por eso este Asmen está usando Billy ahora wey Porque está Se cansó de que se la robara No, es que si juegas con Billy Te robas todas las kills Eh, sí y no Tienes que tantear de ahí Ah, ya no entró a jugar wey No, sí entró wey Hasta un pinche Merlin Ya vale Ya vale o madre wey Siempre que me toca un pinche Merlin Enseguida wey Pierdo Ese wey El que estás atacando ahorita Ya me congelo Ah, pinche ratero ¿Qué? ¿A quién lo hizo rato? Jajado de la verdad Toma Mountain Dew Mato Mountain Dew Este pinche El italiano Este SX ¿Con quién está jugando el dúo? ¿Quién? Amigo Llegale a la verga Que asco wey No mames Eres un perro Me la van a robar Me la van a robar A huevo Que me la van a robar Es que Es que Es que no No mames wey No pude Evitarlo Es que yo no miro los nombres wey Yo nomás miro Quien mira Quien tiene menos vida Y Y pues le doy ¿Verdad? Por donde más le quepa Yo voy en quinto lugar wey Que asqueroso Pinche squishy Segundo lugar con 8 kills Hijo de tu pinche man Lo tuve que hacer Lo tuve que hacer Lo siento amigo Ah puta madre A penitas le iba a matar A penitas le iba a matar A penitas le iba a matar a ese wey Y hubiera tomado first place 38 puntos En quinto lugar Me quedé Que asco wey Orale ya Si ya 3 2 1 Ah ya se salió Ken wey Ya wey Que no hablo Va tu Va Que tal SX Otra vez Ah mira Ahí está Mazamoto Figment Chingo de raza Aquí otra vez En eso voy wey Calmado Ya me iba a morir Ahí como sea El cook También está muy bueno En este modo wey Con el Con el tesoro Funciona bien Funciona bien Ah pinche Mazamoto Sí Tiene Es perra Madre Ladrón Dos kills Nomás tengo wey Chingao Yo también Yo también wey Me robé una A la distancia Sí Sí está bien wey Pues de eso Trata Ah no mames Se quedó Se quedó un puntito De vida De su perra Sí gracias Ah no lo maté wey Está bien Está bien Hijo Hijo de su perra Madre Que me lo ganó El pendejo Del Mazamoto La paz Nunca fue opción Hijo de la verga 6 kills Cuarto lugar Sí está mucho más difícil Cuando hay bastante gente Real wey Está más entretenido Ah se acabó el tiempo Quedé en primer lugar Mira Nomás Está bien parejo Mira 7, 7 y 6 y 6 Y yo Y yo con menos Menos de 400 De daño Qué asco Ey pero Ay wey No wey Este cabrón Se me alejó Listo Ya 3, 2, 1 Parece que esta es la última partida Como todas nos tocó juntos O porque estamos sincronizando wey Por eso Así Así está con madre Imagínate si entramos así 8 Todos a la vez Ahí solemos todos Parece que es el mismo Me tocó contar este perro ¿A qué lado? ¿El qué? El 74 Y ese puso Billy El asqueroso Me tocó Me tocó Me tocó Alguien Concirse a un lado Wey Si ya se wey Así me pasa A mí también Lo peor es que es un pinche Bob Eso nomás La avientan Nomás al salir Le vale madre A quien chingada le da O de la verga O de la verga Estaba de la verga A la verga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.